DJ C DJ C Pero te conocí Sabes Nadie sabe nada de nadie Yo no sabía de ti Pero Ya no he vendido cada detalle Sabes que soy así Creía que nada estaría bien al final Estaba tan roto y ya nadie me iba a curar Creía que tal vez lo mío era quedarme así solo Y de pronto como estrella Justo en medio de soltar Me curaste el corazón Me enamoraste Sin explicación Cuando el amor ya no sería para ti Pero te conocí Oh 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 Estrella por azar Y el destino Fue apagar Y yo a escucharte Sin explicación Llegaste así Cuando el amor Ya no se lea parar Pero te conocí ¡Eso! ¡Eso!